¡Apa cultivadores! Estamos aquí en el Ordigane con José Luis Aguirre, base Ritarra, que lo que hace es conservar semilla local de aquí de Munguía. José Luis, ¿nos puedes explicar un poquito cómo haces con el tomate? Sí, es muy sencillo. Esta es una variedad muy blanda de piel, muy blanda de piel, carnosa. Muy carnosa y tiene un sabor así agridulce de autóctono de aquí, que es lo que nos gusta en esta zona. Sin que sea dulzón ni que sea muy agrio. Muy fácil de conseguir la semilla. Si lo veis, se aplasta un poquitín, va saliendo la semilla. Os voy a hacer la prueba aquí encima de un tablero blanco, que tengo aquí para que veáis. Se aplasta y al aplastar sale la semilla. Que sale mucha semilla en cada tomate. Una vez sacada así, el resto sirve para embotar perfectamente. Y esta semilla se pasa por un pasapuré, por un turmix de esos, sin que sea eléctrico, claro, a mano. Extenderle bien, bien, bien. Nunca en un papel de periódico, porque luego a la hora de soltar, queda pegado el papel en el periódico, en la semilla, cacho de semilla y cacho de periódico. Entonces se deja así, extendido en un papel, digo en un trapo, y una vez que esté seco, esto sale fácil, fácil, con la uña. Coger así con la punta de la uña y sale del trapo. Yo suelo dejar cuatro o cinco días secando al sol. Una vez que esté seco, los aparto de la tela y los meto en un tarro. Una vez que guarden el tarro, en febrero, por ahí, suelo sembrar en el semillero, tanto en tierra como en semillero de esos de basura, pero que el tomate es muy fácil de cultivar, de lo más fácil que hay. Y cuando tiene un palmo más o menos de altura, que ya es mayo, plantar en la tierra, pues, a unos 70 por 70, así aproximadamente, en la tierra. Ese es el tamaño normal. Y luego, pues, a cosechar y comer. Ensalada rica. Y para mantener la variedad de este tomate, bueno, este y todos los tomates, yo os recomiendo que cultivéis o sembréis un poco más de lo que necesitáis y regaléis la planta a los vecinos para que no planten otra variedad, porque luego se poleniza y se fastidia la autotonía que tiene la planta o el tomate este. Entonces, como es tan fácil, cultiváis más de lo que necesitáis y le dais a los vecinos o semilla, que a mí me piden muchos amigos y vecinos semilla, o planta, para que no vayan a plantar 14 variedades y luego nos quedemos sin el bueno. O sea que esa es la recomendación buena. Repartir entre los vecinos. Y la manera de conseguir esta variedad fue de la siguiente manera. Yo tuve, como os he contado antes, un montón de variedades que ya los fastidié todos con sembrar varios tipos en la misma huerta y con la sorpresa que un amigo mío me vine una vez a darme a probar cuatro variedades distintas de tomates. Yo elegí este, esta variedad. Y me dijo, pues hombre, este es el que elige la mayoría de la gente, pues este es el bueno, el alegre, piel blanda y tal, pero yo necesito la semilla de este tomate. Y me dijo, ya tengo yo. No, el tuyo no quiero porque tú tienes cuatro variedades y el tomate tuyo está polinizado. Yo quiero el autóctono de onda, ha venido esto. Pues donde está este tomate, igual tiene más de 50 años que tiene solamente esta clase. Entonces me trajo esa semilla, le dije, pues esa semilla es la que necesito. Traje y desde entonces no he cambiado más. Siempre yo llevo ya muchos años con ese. No hay más historias que me trajeron de sopelana o por ahí. Y ellos llevan 50 años o más y yo pues llevo, no sé, no recuerdo, pero 15 o 20 años con esta variedad. ¡Hala, Agur! ¡Ven a morarte! ¡Ay! ¡Ven a morarte! ¡Ven a morarte! ¡Ven a morarte! ¡Ven a morarte!